Música Y ahora yo qué voy a hacer Yo me quiero deponer Pero ya me enamoré Dios mío, qué voy a hacer Ok, ahora sí Vamos arriba, vamos arriba Llega, viene, viene Quiero un poquito Vamos arriba, la mano, arriba, la mano, a ver ¿Quién vino un soltero esta noche? Levantenme la mano arriba, a ver Somos solteros esta noche, a ver ¿Quién vino un soltero? Levantenme la mano, a ver ¿Dónde están las primeras chicas solteras que suben a la tarima Levantenme un CD de Power Music? A ver La primera chica soltera está arriba de la tarima Levantenme un CD de Power A la una, a las dos Y a las, bueno A ver quién está cumpliendo años esta noche Vamos a buscar, a ver Con cédula en mano, yo le regalo un CD ¿Quién está cumpliendo años esta noche? Yo le regalo un CD, pero con la cédula en la mano Aquí viene Power Music Original Oh, Vicky's Day Ahora sí, vamos a chupar Y vamos a poner el sentimiento Si vengo así, yo le regalo, hermano Vamos a seguir esa noche Eso es el poder Eso es el poder Así Y ahora sí, enciende el de Power ¡Otra! Y la serena ¡Nudo! Y se enciende las 10 de esa noche Tú más, tú más, tú más A mi gente ya lo manda Bienvenido, bienvenida a mis panas A la vida, arriba, arriba, arriba A mi gente de Santa Rosa ¿Dónde estamos? Mírame, mírame, mírame Solamente un momento ¿Cómo? Escúchame, escúchame, escúchame Oye, vimos live Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¡Ay! ¿Qué te pasa conmigo? Quiero que no quieres, que no quieres, que no quieres Por favor, te lo pido ¡Qué, qué, qué! ¡Ya! Sigue sencillo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Que pasa que no me quieras, que no me quiere, que no me quiere Sobre todo se siente muy bien Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame Que pasa que no me quiere, que no me quiere, que no me quiere Porque si no me sueco me voy bien Uno, 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 uno Y ahora sí, vamos arriba, arriba Vamos a echarle pisa para ver Que llegó el poder Cumbia Y ahora sí lo chupamos, hermano Vamos a hacer la primera, acá va a ver arriba El poder de otra A ver si me regalan una cervecita Y yo te regalo, sí, que ya, hermano Vamos a chupar, hermano Tú lo decías, la verdad, mi amor Y yo como el tonto te creía Sí, 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 sí Y ahora sí vamos a engañar, mi amor Oye, y el verso, ¿dónde está? ¡Voy Santa Rosa! ¿Dónde está el rígate de Santa Rosa presente esta noche? ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Cumbia! Y el ritmo, ¿eh? ¡Sigue! Y ahora sí viene esa noche Subiendo a la vida, compañero A ver los menores de 20 años ¿Dónde están los menores de 20 años? ¡Pedate de la mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Juguetud! ¡Ve! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡No! ¡Cumbia! Me tomaré, me tomaré Tienes que saltar el sueño Y que saltaré, y que saltaré Porque no tengo consuelo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo traves, no lo traves! Aquí como un buen celo ¿Quién tiene un amor imposible? A ver, los que están enamorados de la vecina, delante de la gata viva ¡Arriba! Quiero, quiero pedir su cuerpo A ver los estudiantes, ¿dónde están los estudiantes? A ver los que ayer festejaron el día del trabajador ¿Quién chupó ayer? A ver, ¿qué chupó ayer? ¿Y quién va a seguir chupando ahora esa noche? ¿Quién tiene un amor imposible? ¡Ahora sí suena todo el music! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Así que rico, qué rico! ¡Fanito licor! ¡Fuza por dentro! ¡Casi hasta afuera! ¡Este para el trogado! ¡Oy! ¡Desálvale, desálvale hermanos! ¡Está mirando las señas acá! ¡Y eso dice! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Sigue! ¡Y arriba a la cervecita, ¡venga arriba a la cama! ¡Vamos, que bailamos y chupamos! Yo quiero beber, por no recordar, esa pretensión que me hace sufrir, traiga una cerveza que quiero tomar, y lo digo, traiga un masticón que quiero chumar. Yo sí voy a lanzar el primer CD de Power Music, voy a lanzar el primer CD de Power esta noche, para que la gente se alegre, ¿viene? Maldito licor, quítame la tijita, no quiero sufrir por un mal amor, yo le voy a lanzar la gente más alegre, a ver, pon ese grupo más alegre, vamos a tirar, por acá, por acá, por acá, a ver, vaya por allá, vamos arriba, vamos arriba, chumar, guay, 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 guay. Maldito licor, guay, 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 guay. Ahora sí, Power, original, y seguimos, sí. Y tú eres, por tu amor. Y esta noche vamos a grabar para el Face, vamos a tomarnos unas bolitas para el Face esta noche. Power Music. Yo tomo licor, yo tomo cerveza, y me gustan las linas. Santa Rosa, ¿dónde está aquí, Santicha? Vamos arriba, échale, échale. Yo tomo licor, yo tomo licor, yo tomo las noches, y viví con muchas buenas, junto a mis amigos. Y para recordar con sentimiento, en la noche me la paso delirándome. Eee, ee, rega. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso delirándome Y seguimos A ver los muchachos, a ver muchachos solteros A ver los hombres solteros, a ver Los solteros en contra de matrimonio Levantenme la mano arriba Vamos a ver Oigan me vuelve la gente del techo propio Empezamos esa noche La gente del techo Yo como licor, yo como cerveza Y me gusta la luchita Y la gente del techo Y me excita Yo como licor, yo como licor Y me vuelve la gente del techo Y me vuelve la gente del techo Rijo de la luz, ¿o qué es eso? A un río de hispana En la noche me la paso delirándome 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 Vamos a seguir esta noche ¡Vamos! 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 Si se ha marchado ¿Para qué buscarla? ¡Vamos! 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 ¿Dónde se acuerden de Isaleo? ¿Dónde está el regreso? Vamos a chupar ¡Vamos! ¡Vamiqueta de Santa Rosa! ¿Dónde está Santa Rosa? ¡Arriba la mano! ¡Aguantillo! ¡Y Sandicha! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? El techo propio ¿Dónde está el techo propio esta noche? ¡Aguien! ¡Y la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Ay, qué rico! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Era la mano! ¡Era la mano! ¡Se diga! ¡Aguantillo! ¿Por favor? ¡Parece de uno! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! y yo en la habitación y no en la aspiración por querer terminar Acabarte de ganar y te acuerdas al final Te estoy con tu cuerpo y yo te despierto Porque al mando que yo perdí en toda la noche De tu verano, desde el día que yo me vas Me vas a matar, me vas a matar Y seguimos Botella, botella A ver, levanten la botella, a ver, que levanten la primera botella ¿Dónde está la primera cama esa noche? Eso, y vamos a chupar, vamos a chupar Salve Y así vamos a bailar, vamos a hacer una pista Vamos a hacer público esta noche, mi gente Botella y talero, tú me acompañarás A matar, a matar, este amor Pensar en tu boca, para un rato Que mi vida sí debías morir De esa mujer es un padre, que ella no quiere vivir Se llevó mi alegría, cuando por otro se fue De esa mujer es un padre, que ella no quiere vivir Se llevó mi alegría, cuando por otro se fue Boteña, tú me brindarás Y tú, tú me harás olvidar Boteíta de robo, boteíta de robo A ver dónde es el rumbo más alegre ¿Dónde es el rumbo más arrecho esta noche? ¡Arriba! Un rato, un rato, un triunfo ¡Ah, ah, ah! Débita, débita, débita Sigue la onda, toti ¡Epa, erepa! A ver dónde están los hinchas en Macarán, dónde están los macareños Ahí no hay macareños Los hinchas en Técnico Universitario, dónde están Los hinchas en Barcelona Los hinchas en La Liga Oye los hinchas en Muchurruna, dónde están esta noche Vamos a chupar, qué rico, qué rico Esa es, esa es mi hermano A que me ponen en la cabeza ¡Sacorre! Y yo, como un grito y se besa Para mirarme de ella Y yo, como un poco loco Y yo, como un grito y se besa Y yo, como un grito y se desvanece Y seguimos subiendo de quien sea Y lámparo, qué rico, qué rico, lo roba El poder Para chupar ¡Qué rico! El poder Y seguimos ¡Ahora sí, qué rico! ¡Gracias! 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 que chévere y seguimos no te olvidaras 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 dulce cariño no te olvidaras ni su cachita oye ay 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 me borracho por favor me borracho carabazo que tomo power original me borracho por favor por favor por favor me tengo de una dice y con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba receta azul quiero poder que coge esto oye bienvenido con la DJ Flexo vamos arriba estamos casi todos completos estamos casi completos esa noche salve venga y no que esta noche se van a eborrachar vamos arriba nada más arreglada este dolor se está causando por tus engaños Ay amor mío, no olvidaste que yo no me acuerdo Cuando tienes miedo, cuando me levanta, por eso yo Y vamos cantando, dile, dile Me emborracho, por favor Se hace como tú eres, quiere un día, un día Donde no sufriría, toda mi vida Me emborracho, por favor Me emborracho, por favor, me emborracho Cada vaso y tu amor, se acaba la actividad Me emborracho, por favor, me emborracho Cada vaso y tu amor, se acaba la actividad Ahora la pareja va a ser salida, arriba las manos, arriba, arriba A ver, a la pareja más alegre, voy a pegar más posibilidad A ver, ¿dónde está la pareja más alegre esta noche? Arriba la mano, arriba, 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 arriba El grupo de estas Oye, ¿dónde está el perejero, súper panas? ¿Dónde está el perejero? Arriba la mano, arriba, 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 arriba Vamos tiempo de la canción Vamos bailando, vamos basando, cuidado Ya llegó, llegó el poder Y vamos a cantar todos juntos Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Un hombre de mío, un hombre de mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Un hombre de mío, un hombre de mío Nunca había llorado con ningún cariño Un hombre de mío, un hombre de mío Sarita, Armando, en el cielo Con cariño Vamos con cariño, con cariño, con cariño Subiendo la temperatura Y se mira como la musica ¡Horita! ¿A quién le gusta esta canción? A ver, ¿quién chupa con esta canción? Aváñame la mano, arriba, arriba, arriba Es una versión, como es Toma ¡A ver, esa mancha, mujeres, un grito! ¡A ver, los hombres, un chifrido! ¡Eso es el ritmo! Y a poquito empezando, porque no nos viste más buena Y yo, imaginando En una fiesta En un vestido En una casa ¡A ver, cantemos, cantemos! Te salgo a buscar Y no te encuentro Te haces de negar Ya no me siento No sé cómo cambiar Tus sentimientos Por eso, por favor Que yo te amo Yo no sé ¿Qué será De ti, sin tu amor? Yo no sé ¿Qué será Sin tu amor? Sin tu amor Yo no sé ¿Qué será De ti, sin tu amor? Yo no sé ¿Qué será Sin tu amor? Por esa noche Prohibido vender canelas Así que los amigos Que están afuera Vendiendo canelas, por favor Esto es prohibido Esa noche Los señores directivos Van a tomar cartas En el azul Así que Vamos Alzando los poesitos Con el respeto Que se merecen ¡A ver, chupadores! Te perdí ¿Dónde está esa jada? A ver, yo quiero ver esa jada Ya vacía Para comprar otra Para comprar otra Vamos a chuparlo Vamos a chuparlo Aquí es raro Te perdí ¿Cómo? Te perdí No sé cuándo Te perdí ¡Lechusiva! ¡Júpida! ¡Oye! ¡Diciembre de la buena, 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 buena! ¡Selco! ¡Diciembre de la buena, buena, buena! ¡A ver lo que se va de amanecida! ¿Quién se va de amanecida? ¡Levátenme la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Lechusita! ¡Panidosa! ¡Con su canto! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Panidosa! 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 ¡Qué clap! ¡Y seguimos! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡El poder! ¡Sigue! ¡Viva, vida de mi vida! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te extraño! ¡Viva, vida de mi amor! ¡Viva, vida de mi amor! ¡Cuánto te starve! ¡Viva, vida de mi amor! ¡Viva, vida de mi amor! Sin ti no puedo vivir Amor, toda la vida, toda la vida te quiero, te amo Ahora esa noche nos enamoramos, ahora enamoramos de arriba Vida, piensa de mentira, ahora sea la vida, te voy a olvidar Vida, piensa de mentira, cuando te perdí Sin ti no puedo vivir ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Si he probado el corazón y no me queda nada más Si, prefiero ser el peor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Quién se acuerda de esa canción? A ver, vamos a seguir chupándole hermano Oye que rico, sacate una botella y chupamos Vamos a cantar todos juntos Y esto dice con el corazón ¿Qué extrañante es mi necesidad? Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Soy vivo por pura ansiedad Con el mundo a la gana A ver los soldados, ¿dónde están los soldados que quieren un sillín de pago? A ver, a ver los soldados que quieren un sillín de pago